Bueno, chicas, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Mira, aquí estoy en el coche esperando a que salga mi chico del colegio. He venido a recogerlo. Y nada, aquí estoy esperándolo. Bueno, deciros que me acuerdo de que tenemos lo del tema de las cortinas pendientes, ¿vale? De que lo voy... Las tengo ya lavadas. Las tengo ya lavadas y las quiero limpiar un poco la ventana y demás antes de colocarlas. Que todo eso pues lo iremos viendo. Cuando la coloque, pues seguramente tendré que cortarle de abajo. Así que también tendremos costuritas pendientes. Y nada, a ver cómo vamos viendo un poquito algunos que otros cambios en casa. Hay cosas que hacer. También el tema de la limpieza de los muebles de cocina. ¿Vale? Y nada, poquito a poco iremos haciendo cositas. Y nada, pues ya mismo, ya son las 2 menos 10. Ya mismo saldrá mi chico de clase. A ver qué me cuenta hoy. A ver con qué anécdota me sale, que es más gracioso. Siempre me sale con algo. Lo primero sí, en lo primero que sale es diciendo que qué hay de comer. Mamá, qué hay de comer. Hoy he hecho puchero. Hoy tenemos pucherito para comer. Que a eso le gusta mucho. Y eso vamos a comer hoy. Y nada, también quiero a ver si salgo a comprar. Porque hemos cambiado el mueble del cuarto baño de arriba. Y entonces he comprado en Ikea un banquito, que a veces os lo enseño, un banco de esto de madera. Porque no le voy a poner lo que es mueble, mueble. No quiero, quiero, como ya hemos tenido mueble y hemos estado mucho tiempo con mueble, quiero cambiar un poquito la cosa. Entonces, hemos cogido, he comprado un banquito de esos que hay de color abedul en Ikea. Y lo voy a colocar, lo queremos colocar debajo del lavabo. Y quiero comprarle unos cestos, que a ver si salimos o a ver si lo veo. Porque estuve en unos chinos, pero no me gustan. Entonces a ver si voy a otros o a ver a qué sitio me puedo ir. Si no, pues acabaré a lo mejor comprándolos en Ikea. Pero bueno, de todas maneras, andaré un poquito por ahí a ver qué veo, para ponerlo. Porque quiero ahí poner ya todas las cosas. Quiero poner lo de los botes de champú, ustedes saben, las cosas así necesarias. Las colonias no, las colonias, bueno, las colonias de botes grandes sí. Las colonias de botes grandes sí, me refiero a aguas de colonia que tengo. Pero las colonias chiquititas, no, las colonias chiquititas prefiero a lo mejor tenerlas en mi cuarto o tenerlas en el cuarto de baño, pero puestas en una repisita. No me gusta tenerlas en sexta. Y quiero ir haciendo esas cositas a ver cuando salgo y las compro, alguna que me guste. Porque yo también creo que soy muy especial. Es que soy muy especial. Todas las cosas tampoco me gustan. Muchas veces me tengo que jartada andar y para comprar lo que me gusta. Pero bueno, a veces encuentro algo mono que siempre algo bonito habrá. Y eso es para meter los champú y demás. Y para meter también, ya sabemos, las cosas de nosotras íntimas. Las cosas de mi marido, las cosas de mi niña, en fin. Para ir metiendo todas esas cositas. Y quiero hacer un poquito de cambio. Porque ya es que siempre de igual. Hace muchos años que tengo también las mismas cosas. Entonces pues ir poniendo cositas nuevas. También eso, pues lo mismo. Mira lo del tema de las cortinas para ponerlas en el salón. Que estoy así, así. Porque verán, estoy acostumbrada a tener la cortina clara. Ahora cuando le pongan la de ramito, haremos a ver si me gusta o no. Hombre, yo pienso que sí. Porque la cortina en sí me gusta. Pero cuando la vea así colocada en el salón, a ver. Porque las cortinas hacen... Como tiene las florecitas en azules. Yo cosas en azul en el salón es que no tengo. En azul mi salón no tiene nada. Entonces, bueno, pues a lo mejor lo que hago... A ver si le compro también unas funditas... Unas funditas en azules. O algo así, un azul bonito. Porque algo así que resalte en el sofá. Porque hace poco le compré dos de Ikea. En tonos blancos y grises. Que a ver si lo enseño. La tengo ya puesta. Y quiero comprar... Si dejo las cortinas esas de ramitos azules, pues le compraré algo así en que pegue. En fin. Ya iremos viendo algunos pequeños cambios en casa. Y... Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Pues ya mismo tiene que salir el chico. Ya falta poquito. Y nada más. Nada más que contaros ahora mismo. Y ya está. Pues ya... Iremos... Viendo a ver cómo vamos haciendo las cositas y demás, ¿vale? Así que bueno. Dentro de una amiguita nos vemos, ¿vale? Venga, hasta ahora... Mira chicas. Hoy estoy por aquí. Dando una vuertecita viendo los muebles de... Del cuarto de baño. Mira qué cosas más bonitas. Estoy en el hiru en Merlin. Mira cuántas cosas. Mira el espejito este. Cogido con la cuerdecita. Qué bonito. Novedad. Qué bonito todo. Mira este gracioso. Es muy sencillito. Bueno, vamos a seguir viendo. En las que hay más lavabo. Pero este ya es muy grande. Estos ya son muy grandes para... Para el cuarto de baño mío. Estos son grandecitos. Esos son ya muy grandes. Mirad, chicas, las cestitas. Estas pequeñitas. ¿Estas qué medida tiene? A ver... Esta me puede venir bien para el cuarto... Para dentro de... Para dentro de... Para dentro de... Del mueble de abajo del baño. Hay muchas cositas. Hay muchas cositas. A ver si... Si hay algo que me guste para... Hombre, gustarme me gustó. Lo que pasa que... No sé yo... Ni cuál elegí. Mira la jabonera. Qué bonita. Qué bonita. Esas ahí son más bonitas. Bueno, pues mirad. Este es el banquito que hemos comprado de Ikea. Este es el que quiero poner con la cestita. ¿Vale? Ya cuando... Cuando esté... Con su cestita y esté todo colocadito. Pues lo vuelvo a enseñar para que veáis cómo ha quedado. En principio este es. Bueno, chicas. ¿Qué tal? Pues mira, vamos a hacer... Voy a hacer la cama. Y vamos a ver si le pongo la... La fundita nueva que compré... En Ikea, ¿vale? Para que la veamos. Ya la tengo lavadita. Como os dije, a mí me gusta lavar la ropa antes de... Antes de ponerla. Y... Vamos a coger y la vamos a poner ahora. Y a ver... Para ver cómo queda. ¿Vale? Venga, a ver... Me he dado cuenta... Que... Que la funda cuando la he lavado. Me he dado cuenta cuando la he lavado. Que la... La sabanita es esa la... La sabanita no. Esto, ¿cómo se llama? La funda nórdica. La funda nórdica... Tiene la florecita por delante. En grandecita. Mirad. Por aquí la tiene grandecita. Pero por dentro... Por la parte de abajo son pequeñitas. O sea... Que la puedes poner de una manera o de otra. Como más os guste. Está muy bien. Está muy bien. Vamos a quitar esto. Vamos a quitarle esta. Ahora una pelea para ponerla. Porque a mí me cuesta un poquito de trabajo. Me cuesta un poquito de trabajo poner... La funda. Hay que a ver... A ver qué pasa. Si nos peleamos mucho o no. Bueno, pues deciros que he salido para... Al libro en el día. A ver si veía. Algunas cestitas para los del baño. Hay cosas muy monas. Pero... No es todavía lo que yo quiero. Como os dije. Es que yo soy muy... Muy especial, ¿eh? De verdad. Oh. Soy muy especial. A ver cuando encuentro así en algo... Que me guste. Y mira que tiene cosas bonitas, ¿eh? Tiene cosas muy bonitas. Pero bueno. Bueno, como todavía tiene que ponerlo. Todavía tiene que poner... Hacer el mueble. Porque queremos... Hemos comprado una tabla. Y la tenemos que arreglar. Para apoyarla abajo encima. Ya cuando todo eso esté listo. Ya os lo enseñaré. Ya lo veréis. Estoy buscando a ver dónde tiene la abertura. Abajo no... Aquí. La tiene abajo, pero voy a ver yo. De qué manera la voy a poner. Tiene que ser así. Entonces la abertura va a quedar en un lado. La abertura queda aquí en el ladito. Pues vamos a... Vamos a meter. Así. Oye, pues me hizo gracia al ver que una de una manera y otra de otra. Es que os la podéis poner con las flores grandes. O con las flores chiquititas. Está bonita. Me gusta, me gusta a mí eso. A ver. Así. Oye, qué bonita. A ver. Mira. Ahí. Mira qué bonita. Mira qué bonita. Vamos a poner los cojines Vamos a quitarlos a estos Vamos a poner los cojines 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 Mira, que cuadro más bonito Pega con las flores en lila como la corcha Ya pues, venga, nos vemos Vamos a poner los cojines Vamos a poner los cojines Vamos a poner los cojines Vamos a poner los cojines